El dolor del rey Felipe por el rey Juan Carlos en un día muy especial. Se cumplen ocho años en el trono. Este domingo 19 de junio, se cumplen ocho años del rey Felipe en el trono de España. Hay un gran dolor que no ha podido superar en los últimos años, y es todo lo que ha atravesado por culpa de su propio padre, el rey Juan Carlos, por estar vinculado a supuestos negocios irregulares que aceleraron su abdicación. El rey Felipe no es lo mismo que el rey Juan Carlos, esto lo destacan hasta los críticos a utranza del actual monarca. Reconocen y le validan que se ha esforzado en conseguir una mayor transparencia de la institución monárquica, a contramano de los desmanejos del rey emérito. Sin embargo, estos ocho años, han estado salpicados de sucesivas crisis de distinta índole para Felipe VI, quien ha atravesado momentos complejos que lo han obligado a tomar decisiones que jamás en su vida hubiera imaginado cuando asumió el mando de la corona española. Sin lugar a dudas, el caso que más impacto ha tenido para el rey Felipe en su trayectoria ha sido el de su propio padre, quien debió exiliarse hace dos años en Abu Dhabi, cuando la fiscalía española decidió investigarlo. Durante ese tiempo, el rey Juan Carlos volvió a España una sola vez, el último mes de mayo y fue un verdadero escándalo. Durante su breve visita, el rey Felipe y el rey Juan Carlos estuvieron reunidos a solas en Zarzuela por más de cuatro horas. No me sorprendería que Juan Carlos hubiera levantado la voz al conocer que su hijo no le permitirá volver a vivir a España. El rey Felipe, en cambio, no es de ese carácter, pero a la larga ha salido ganando. Su padre no volverá. Las declaraciones de Pilar Eyre en la Feria del Libro la semana pasada daban cuenta de que hay una relación que está terminada. Ha corrido mucha agua bajo el puente, y en estos ocho años de Felipe VI en el trono, con rey Juan Carlos lejos de España, no hay tiempo de reconciliación, sino todo lo contrario. El rey Juan Carlos lejos de España, no hay tiempo de reconciliación, sino todo lo contrario. Gracias por ver el video.